Exactamente, y como adelantamos al comienzo del móvil, el Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil Municipal Rallito de Sol cumplió 32 años de vida y vamos a hablar con su directora, con todas las chicas que también están trabajando, los chicos los vemos jugando, algunos pintando, corriendo, cantando. Bueno, Ali, gracias por atendernos. 32 años. Buen día. Buen día, ¿cómo están chicos? Bueno, sí, 32 años, la verdad es que súper felices, veníamos de dos años complicados, nos agarraron los 30 años de pandemia. Los 30 años fue cuando se decretó la primera cuarentena, así que nos quedamos con esa cuestión de nostalgia de no poder celebrar junto a los pequeños todo lo que teníamos organizado. Y bueno, este año que ya estamos retomando todas las actividades normales, como hablábamos con las chicas, decir, bueno, poder realizar un festejo, invitamos a los otros dos Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, Pacarí y Mundo Mágico, y bueno, que cuenten ellas que también colaboraron en la preparación y todo, estuvimos trabajando muchísimo para que todo saliera de la mejor manera posible, y bueno, creo que se compartió una linda jornada. Bien, ¿qué tal? Buen día, bueno. Hola, buenos días. ¿Cómo fueron esos preparativos, esos festejos? Bueno, la verdad que como para todos los festejos, estuvimos días antes trabajando, bueno, preparando todo lo que es la ornamentación, los regalos para los chicos, la comida, la bebida, y la verdad que estuvo lindo, sí, porque la verdad que nos encanta festejar, y bueno, veníamos estos dos años, viste, de pandemia, no poder hacer nada, así que estuvo lindo, la verdad, juntar las tres guarderías y poder compartir la ceño, los chicos, así que sí, la verdad que contentas, agotador, pero contentas, sí. ¿Hoy cuántos niños asisten? Hoy tenemos en este momento aproximadamente un número de 45, 50 chicos que asisten al centro, se va reincorporando de a poco la actividad, todavía hay papás que presentan un poquito de temor, miedo, porque bueno, por la situación de enfermedad que se vive, pero bueno, o sea, de a poquito se está volviendo a tener la misma cantidad de niños que teníamos en el centro antes de que se decretara la pandemia, antes de vivir esta situación difícil que nos tocó atravesar a todos, bueno, estamos volviendo con ese número de niños. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan comúnmente? Bueno, acá la jornada comienza, nosotras ingresamos antes de las 7 de la mañana, los niños ingresan a partir de las 7 y media, ya hay algunos pequeños que empiezan a llegar, a las 9 de la mañana reciben el desayuno, y desde ahí se comienza la jornada dentro de la guardería. ¿Qué es lo que hacen? Por edades van a su sala, comparten momentos entre los compañeritos de la misma edad, realizan actividades, juegan con masa, pintan, dibujan, bueno, depende de la actividad que haya preparado la seño de sala para ese día. Y aparte de eso, también tenemos una vez a la semana una actividad física que realizan los profesores de Educación Física de la Municipalidad con ellos. Chicos, está escuchada, ponente la cucaracha Ali, sí, Juan Manuel, Cami, Luchi, yo lo voy a poner, si tienen alguna consulta para Ali, los está escuchando, chicos. Hola, Ali, ¿cómo andás? Muy, pero muy buen día. Bueno, felicitaciones por el cumpleaños. Hola, buen día. Bien. Juan Manuel Bacheta te habla, vecino tuyo y que conoce mucho los movimientos de la familia. ¿Cuánto tiempo le queda como directora de la guardería? ¿Cuánto tiempo me queda? Sí. ¿Por qué me lo preguntás, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Va a seguir viviendo morteros? ¿Va a cambiar de rumbo a una ciudad turística? Por ahí venía la pregunta, por ahí venía la pregunta, Juan Manuel. Mirá, la idea era, o sea, por ahí en un primer momento, radicarnos en la ciudad de Villa Carlos Paz. Y bueno, como mi hijo mayor, que se recibió de licenciado en marketing, decidió interesarse por la parte de turismo y hotelería, bueno, eso nos hizo replantearnos un poquito todos los planes que teníamos. Así que, bueno, Gabriel sí dejó su actividad porque lo necesitaban también allá. Nosotros tenemos allá en la localidad un hotel y entonces él se está dedicando a full en ese rango. Y bueno, mientras tanto, como ya los chicos están grandes y él se está ocupando del negocio allá, mi hijo mayor, nos permite movernos con mayor libertad. Yo estoy acá y Gabriel es quien va y viene. Por el momento no sé decirte, Juan Manuel, todo se irá dando paso a paso. No puedo decirte, a lo mejor me termino jubilando y después me voy. No sé decirte, Juan Manuel. Bueno, porque, a ver, ¿por qué viene la pregunta? No es que me quiero meter en tu familia ni mucho menos, pero la otra vez se hablaba de quién va a reemplazar a alguien en la guardería, teniendo en cuenta por así el trabajo que vienen haciendo, que venís haciendo desde hace mucho tiempo y que no debe ser fácil dejar algo que tanto te gusta. No, obviamente, no es fácil dejar una profesión que uno ama, que uno quiere y a la que le apuesto todo. Realmente es algo que me encanta hacer, me encanta la parte social. Y bueno, ¿quién será mi reemplazo el día que me vaya? La verdad es que no lo sé, no me lo han dicho a mí, no me lo han informado. Tampoco yo he comunicado oficialmente que me iba a ir. O sea, fue un supuesto que como Gabriel, mi marido, abandonaba el laboratorio, bueno, o sea, se suponía que yo también. Pero bueno, o sea, hablado con las autoridades, con el intendente, no hay nada. Así que de mi parte no sabría decirte quién podría llegar a ser mi reemplazo. Ali, ¿podés nombrar el hotel? Digo, no te vamos a pedir que nos inviten ni nada, es para hacerle una publicidad a la gente de Morteros, que va a estar atendido por Morterense, nada más. No, por supuesto que sí, yo te agradezco un montón, Juan Manuel, hay mucha gente de acá que ya lo conoce. Esto fue un proyecto que inició como familia hace 10 años atrás, siempre con la idea por ahí de que si ninguno de los chicos se dedicaba a ser bioquímico, tener la idea de tener otra cosa familiar. Y bueno, y así surgió hace 10 años atrás, y bueno, el hotel se llama Gala. Está ubicado en el centro de Villa Carlos Paz, en la unión de las dos calles principales. Y como te decía, hay mucha gente que de a poquito se ha ido enterando, que lo conoce, y bueno, y que nos va recomendando. Así que bueno, a cualquiera que quiera ir, sería un gusto que se pongan de acuerdo. O sea, si quieren hacerlo como más informal, se pueden poner de acuerdo conmigo y con Gabriel. Ahora ya te tiro el chivo, pero bueno, te agradezco, Juan Manuel. Ali, te mando un beso grande, gracias por la buena onda. No, no, por favor, por favor, saludos a todos allá. Y bueno, cuando necesiten, acá estamos. Un beso grande. Bien, muchísimas gracias. Y nosotros para cerrar y ver el trabajo, realmente un equipo importante, que siempre están arriba de los niños, pero que nosotros queremos cerrar también en el lugar donde a veces nos llaman, nos llaman, nos llaman, nos llaman. ¿O no, Cristian? Mirá. Sí, acá. En la cocina, donde también se hace todo con amor. Una se escondió. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. El lugar donde también, más allá del trabajo de equipo, el lugar donde aquí se hace todo con amor. Acá se hace todo con amor para los chicos, lo mejor que se pueda. Y bueno. ¿Hoy? ¿Hoy qué hay? Hoy, carré de cerdo con puré. ¿Carré de cerdo con puré? Y mandarina de postre. ¿El menú es semanal, mensual? ¿De qué manera? Semanal, se va variando. ¿Va variando siempre? Va variando siempre, sí. Importante las frutas, Miguel. Sí, frutas, sí. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias. Por favor. Bueno, ahí Cristian Pablo, registrando también las frutas, ¿eh? Importante para el desarrollo de los chiquitos como Cristian Pablo. Nosotros, chicos, desde aquí nada más, obviamente, agradecer. Sí, Ali, decime. Nada, decirles que agradezco infinitamente a la municipalidad, que en todo lo que uno pide siempre está. Así que, bueno, eternamente agradecida de parte mía, de parte de las chicas. Y hay que reconocer y hay que decirlo a Mari Blanchetti, que es nuestra secretaria de Educación. Y, bueno, y a los otros dos centros, Pacari y Mundo Mágico, que se hicieron presentes en nuestro festejo. Muchísimas gracias. Chicos, ustedes, nosotros, ¿los dejamos? Ah, mira los chicos, se fueron todas a la callita, Juan. Sí, están muy bien. Ahí está, mirá, desaparecieron, hasta recién estuvieron jugando y ahora, bueno, se fueron a hacer... A ver, vení, vamos a ver qué están haciendo. Rápido, así ya nos vamos. Algunos están jugando, otros, mirá, allá jugando en la mesa, otros aquí en la casita, ¿sí? Y siempre acompañado por todo el equipo aquí de Rayito de Sol, chicos. Muy bien, Marcelo, muy linda la nota, nos vamos. Gracias, en Minuto volvemos con vos, ¿te parece?